Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo brutal con 9 trucos con cartas que todos tienen dos cosas en común La primera es que son super fáciles de hacer y la segunda es que suceden muy muy rápido en cuestión de segundos La recopilación que vais a ver ahora de trucos es una auténtica bomba y hay movimientos originales míos, adaptaciones de clásicos Y también os tengo que avisar que se ha colado algún movimiento, como no, de algún suspiro Algunos son más acrobáticos que otros pero todos son super divertidos De hacer Así que si estás empezando en magia y buscas algo interesante para empezar a aprender Creo que este vídeo puede hacer que te enganches a nuestro arte, que lo empieces a apreciar como lo que es Y que seguro puedas aprender cosas con las que sorprendas a cualquier persona Además chicos, vengo con mucha energía después de este pequeño parón y para celebrar los voy a proponer el reto más grande hasta la fecha 8000 likes en este vídeo, yo creo que lo veo muy complicado pero yo diría, confío tonto en vosotros Que podemos Y ya te aviso que este es de los vídeos que está plagado de sorpresas Así que no te olvides de ver cada segundo del mismo Porque en cualquier momento te puedo sorprender Así que no me rollo más y dentro vídeo Muy bien chicos, pues lo primero que vamos a aprender es hacer una flor Es una especie de floridura, un truco muy bonito para realizar con una baraja Y que si pones luego la baraja en mesa o en manos de alguien Se queda en esa forma tan bonita de flor Lo que mola es que podéis ir pasando las cartas de mano en mano Y es realmente muy bonito y muy 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 sencillo de hacer Para ello vais a necesitar una baraja no solo que esté gastada Sino que luego ya nos va a servir porque requiere que hagáis esta doblez Una doblez muy pronunciada de la misma de esta manera Es decir, para que me entendáis chicos, no utilicéis barajas que realmente os molan Una vez realizada esa doblez vamos a dividir la baraja en dos montones Y vamos a girar uno de ellos de esta manera A continuación vamos a mezclar cartas cara arriba y cartas cara abajo de esta manera Realizando una mezcla lo más precisa posible Sería ideal que quedase una y una pero tampoco es indispensable Completáis la mezcla de esta manera Realmente os va a costar un poco porque se os van a bufar las cartas Una cosa que os puede ayudar a que se complete la mezcla fácilmente Es dividirla en dos montones y ahora sí, mezclar uno y ahora mezclar el siguiente De esta manera es mucho más sencillo Y a continuación lo que queda es muy sencillo Y es que simplemente tenemos que dejar ir las cartas de esta manera Para conseguir esa bonita forma tan guapa de la baraja Y se pasan las cartas de una mano a la otra Pero tenéis que ir con cuidado, que no se os caigan Luego lo podéis dejar en la propia mesa o simplemente en las manos del espectador Y queda realmente muy, muy, muy bonito Queda como muy bien para una foto esto, ¿no? Así que si hacéis fotos en Instagram Utilizando este truco no olvidéis de etiquetarme porque las quiero ver todas El siguiente truco que vamos a ver es uno de mis favoritos Para que una carta dé vuelta utilizando un leve soplido Es una frutura que ya vimos hace mucho tiempo Que es la frutura de Windy Pero vamos a repasarla Simplemente tenéis que poner estos dos paquetes con tres, cuatro cartas En esta posición, este sujetado por estos cuatro dedos y este por dedo pulgar Y lo que va en medio es simplemente una carta Por ejemplo, este tres de picas Es importante que la línea sea recta Cuidado con la fuerza que aplicáis en estos dedos A continuación, chicos, lo único que queda es soplar en este punto Intentar que la carta esté bastante arriba para que no nos choque con la base Soplamos de esta manera Y vemos como la carta gira de una manera realmente increíble A continuación, chicos, lo que vamos a ver es la carta saltarina Que es una floritura para lanzar la carta de mano en mano De esta manera de aquí tan bonita Y vamos a ver en concreto tres aplicaciones para hacerlo un pelín más espectacular Pero antes vamos a aprender cómo se hace Y es que es muy sencillo Solo vamos a sujetar con dedo medio y dedo pulgar Al mismo tiempo que el dedo índice comba la carta de esta manera Creando cierta curvatura aquí Para luego soltar el dedo pulgar y que la carta salga proyectada Cogemos una carta y realizamos esto de aquí Y simplemente la carta sale proyectada La primera cosa que vamos a hacer es cómo realizar una vuelta de esta carta Es decir, para que no aterrice de dorso sino que aterrice de cara Y es que simplemente realizamos un pelín más de fuerza en el lanzamiento al mismo tiempo Que desplazamos un poco hacia arriba para conseguir esa vuelta extra Otra variación que podemos utilizar es coger la carta con rifleo de esta manera de aquí Realmente es un pelín más complicada de esta manera Pero es muy divertido porque como no sale siempre cuando sale, mola mucho Estamos utilizando este movimiento de aquí para pasar cartas al mismo tiempo que realizamos el lanzamiento Y la carta entra en uno de los huecos quedando exactamente de cara Ahora vamos a aprender un movimiento muy misterioso En el que una carta parece como que se revela de la baraja Y se desplaza hacia uno de los laterales de una forma realmente bastante mágica y bonita Para realizarla vamos a desplazar el borde de la baraja de esta manera Creando esta pequeña rampa A continuación desplazaremos una de las cartas hacia la izquierda Y quedará oculta por el resto del mazo Esta carta nos servirá de guía para desplazar el resto del mazo, es decir la parte superior Hacia la derecha de esta manera Vamos a coger la baraja Con dedos medio y anular al mismo tiempo que con pulgar del lado opuesto Y el dedo índice va a encargarse de desplazar el resto del mazo El mazo que estaba más hacia ti hacia el lado de la derecha De esta manera Lo que se verá por delante es exactamente como si una carta fuese la que se mueve Cuando en realidad estamos moviendo todas Este movimiento a pesar de lo sencillo que es lo publiqué en suspiro 1 Porque me parecía muy bonito Esto es lo que se verá de cara chicos, vale, para que lo veáis Simplemente como una carta sale hacia el lateral Es un movimiento realmente muy muy bonito Y como veis muy sencillo Realmente hay mucho más dentro de este movimiento Y tal vez lo publiquen más adelante en trucos con cartas Porque hay una manera para que tú elijas la carta que sale mediante un control mágico Pero evidentemente eso no lo voy a explicar aquí Quinto truco chicos que se llama la carta troll Que es una manera de hacer un abanico con cartas Mientras una carta se va moviendo por el lateral del mismo De una manera prácticamente imposible Para realizarlo vamos a necesitar hacer este abanico de aquí Te estoy dejando aquí el enlace por si quieres aprenderlo Ya te has visto que es muy sencillo A continuación vamos a sujetar esta parte del abanico En lugar de con el dedo índice con estos dedos de aquí Vamos a desplazar ligeramente la carta inferior hacia arriba Bloqueando las siguientes con el dedo anular De esta manera yo utilizando este agarre de aquí Estamos consiguiendo que el dedo índice pueda tener libertad Para mover esta carta alrededor del abanico Lo repito chicos no os preocupéis Realizo un abanico, bloqueo las cartas, despejo el dedo índice El cual va a desplazar la carta alrededor del mazo Y realmente chicos esto visto desde el otro lado Es desde donde tiene la gracia Porque parece que una carta es como que se revela del resto Sexto truco y algo que no he publicado hasta la fecha en el canal Es uno de mis movimientos favoritos Está en mi top de florituras Es un aéreo para realizar con una carta al mismo tiempo Que realizas una secuencia con la misma Una floritura aérea que tiene un cierto aire mágico Porque parece que en cierto momento la carta se queda suspendida en el aire Como levitando Para realizarlo vamos a hacer un movimiento que ya hemos aprendido Que es el movimiento de la carta saltarina Pero lo vamos a hacer de una manera distinta Y es que lo vamos a hacer en esta posición Y así, lo que pasa es que en lugar de irse la carta hacia abajo Vamos al mismo tiempo a crear un vacío Con este movimiento de aquí Si juntamos los dos movimientos El de la carta saltarina y el movimiento de crear vacío Conseguimos que la carta parezca Que se queda por unos segundos en el aire El truco chicos es hacerlo muy muy rápido Y a la hora de recogerla, cogerla también muy rápido Y con mucho cuidado Y es que en la recogida queremos evitar Que doblemos la carta demasiado y la estropeemos Aún así es un movimiento que quiero desarrollar en el canal Así que no te olvides de dejar un buen pulgar arriba Si quieres que haga un vídeo completo del Hamming Drop Séptimo truco Cómo dividir la baraja con un soplido Y este quizás sería de una dificultad un pelín más avanzada Porque requiere que sepáis hacer un abanico por presión Realmente es un abanico un pelín complicado Lo que pasa que lo que es el movimiento en sí Es muy fácil Porque simplemente es dejar ir los dedos Para que después de hacer el movimiento El mazo se divida en dos partes Realizamos abanico, soplamos y se divide en dos La explicación es muy sencilla y es que una vez realizado el abanico por presión Que por cierto te estaré dejando aquí un enlace Por si quieres aprenderlo Solo tienes que dejar ir el pulgar ligeramente Para conseguir este efecto de aquí Y es que el mazo rote en este punto Imaginario entre el pulgar y el resto de dedos Y la propia baraja se autodivida en dos mitades Visto desde enfrente sería lo siguiente Realizamos el abanico Y aquí soltamos ligeramente como he dicho la presión Pero tampoco mucho porque si lo suelto del todo Me cae hacia abajo Tenéis que ejercer la fuerza necesaria para evitar la caída de abajo Pero para conservar el suficiente rozamiento Para que la baraja note que hay un punto de rotación Entre el dedo pulgar y como digo el resto de dedos Es una cuestión de tacto El octavo truco que vamos a aprender es algo que ya hemos avanzado en el canal Que es la producción MR Una carta se gira y de repente aparecen los cuatro ases Es una floritura muy bonita y para ello vamos a necesitar evidentemente los cuatro ases El primero va en la parte superior boca arriba El segundo la parte superior pero esta vez boca abajo El tercero también Boca abajo en la parte superior Y el último boca abajo en la parte inferior del mazo A continuación lo que va a suceder es el primer giro de una carta de esta manera Produciendo el primer as En este momento el dedo índice lo contacta Y el dedo medio contacta al as inferior Desplazándolos ligeramente hacia adelante Como estamos viendo Nos los estamos llevando, nos los estamos llevando Hasta que se despegan de la baraja Y al mismo tiempo el dedo pulgar Se mete sutilmente por debajo Despegándolos también a los dos ases Utilizando esta floritura de aquí que es muy bonita Esta floritura sería simplemente realizar este movimiento Pero con las cartas lo que está sucediendo Es que estamos llevándonos el as por encima del otro Creando un bonito sonido Al mismo tiempo con la mano izquierda Lo que sucede es que estamos realizando una dada china Que es desplazar con dedo pulgar la carta superior Y con dedo índice y utilizando el resto del mazo Al mismo tiempo que soltamos dedo medio para que no estorbe Esta carta se desplaza hacia adelante Y la carta queda cogida finalmente de esta manera Si realizamos todas las acciones al mismo tiempo Lo que sucede es una muy bonita producción de los cuatro ases Queda realmente espectacular Y noveno y último truco Que es un truco que no voy a explicar Y solo vamos a ver la performance Que se trata de una cascada con una aparición de cuatro ases increíble Y que estoy convencido te va a encantar Miquel por qué no explicas este truco con lo que mola Pues no lo explico por un motivo No lo explico por qué Para mi gusto esto sería destripar demasiado Y creo además que si sigues el canal desde hace bastante tiempo Puedes acceder por ti mismo a cómo se realiza Y es que estamos hablando de juntar simplemente dos florituras Una cascada y un abanico a una mano Sin embargo si le añadís el aire místico y de misterio necesario Podéis conseguir esta producción tan bonita muy fácilmente De hecho además esto me sirve para deciros que la magia más potente La más mágica no la vas a encontrar en Youtube Así que no te canses de buscar en libros de magia No te canses de indagar en la magia Porque la magia más potente no es la que te viene Sino la que surge de tu búsqueda y del trabajo constante que tienes que hacer Como gran mago que estoy seguro que ya eres O vas a ser Pero chicos como tampoco creo que sea justo Para los que habéis llegado a este vídeo Os voy a ofrecer una especie de regalo Es un descuento exclusivo que solo voy a decir En esta parte del vídeo, en este vídeo y no lo diré en ninguna otra red social Tiene que ver con el cambio de color real Un cambio de color brutal que está publicado en la web de trucos con cartas Es un cambio de color bestial y que seguro te va a sorprender Y no te lo pierdas porque si introduces en el momento de la compra Para este código de descuento solo para ti vas a tener un descuento del 75% También te diré que este descuento es solamente para los 50 primeros que lleguen Una vez utilizado 50 veces se cortará y no servirá para más Así que si te interesa corre la web de trucos con cartas Y en el momento de realizar el checkout introduce este cupón Esto es una manera de premiar tu curiosidad Y que hayas aguantado a estar en esta parte del vídeo Y bueno chicos esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y si así ha sido no te olvides de dejar tu pulgar arriba Porque me motiva no sabes cuánto a seguir grabando contenido para todos vosotros También te diré que si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Y siempre, siempre, siempre ver mis vídeos hasta el final Porque no sabes cuándo te puede caer una sorpresilla Y si lo que te interesa es aprender magia no te olvides de visitar la web de trucos con cartas Donde vas a tener un montón de recursos para empezar tu viaje mágico Desde el libro gratis de trucos con cartas hasta cursos de magia Pasando por todo tipo de trucos, controles de cartas, cambios de color Y un montón de cosas que estoy convencido te van a gustar Esto es todo por hoy chicos Mi nombre es Miquel Román y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Muy buenas aquí Miquel Morfeo Sí, ya estoy de vuelta Y lo estoy para traerte un sorteo secreto para todos aquellos pocos seleccionados Que hayan llegado a ver esta parte del vídeo La parte oculta, la parte de los suscriptores fieles El sorteo será esta Bicycle Gold Seal Que va a llegar a tu casa si haces exactamente lo que te diré Y eres el seleccionado Y lo que tienes que decir es exactamente cuántas veces has visto esta baraja durante el vídeo Que es una big win Pero para hacerlo muy sutil y que nadie se te cuenta Lo haremos de la siguiente manera Y es que si ha aparecido por ejemplo tres veces Déjame en un comentario cualquier cosa que quieras del vídeo Y aparte me pones M3 De esa manera solo lo sabremos tú y yo Ahora sí chicos me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!